Juan Manuel López, mi hermano en disco sobrámico y un servidor, servidor sobrámico A usted que le gustan las cumbias La pura entradita te lo va a decir todo ¡Qué le bonito, señor! Una grabación de hace muchísimos años Y con este tema le dedico esta melodía Para Edith, la salsera tirapa ¡Ahí le va! ¡Toca bonito, Raúl López! ¿Ustedes quieren que vuelva la Colombia All-Star? ¿Quieren que vuelva? ¡De fiel unido, aquí de nuevo, la Colombia All-Star! ¡Ella! ¡Buena, bonita, señor! ¡Vivin! 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 ¡Viva la bolsa! ¡Viva la bolsa, señor! Como señor Santos, como dicen, déselo, 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 déselo. ¿Por qué quieren que vuelva Colombia, o sea? ¿Quieren que vuelva? Mi amigo, mi amigo, el pueblo de Colombia, o sea? ¡Cuáles sonidos, señor! ¡Venga! ¡Sabor! ¡Pacho 13! ¡Pica! ¡Pivo! ¡Peto Roja! ¡Quinquietos del barrio! ¡Saborático! ¡Venga! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Bario Boy! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Venga! Como dijo, se dice, se dice, se dice, se dice, se dice, se dice, se dice. Como los viejos tiempos en el ámbito, brinda la coluca la bella, chula la guacharaca, como se llama, como dice, como se llama. Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia de tron, cumbia, cumbia que alegra, cumbia de mi corazón, la palma de coco, la grisa del mar, la luna plantea, chula la luna. Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia que alegra, cumbia de tron, la palma de coco, la grisa del mar, la palma de coco. ¡Venga! 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 La música de los barrios 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 La brinda en el mar La luna caqueada La música de los barrios 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 La música de los barrios